¡Bienvenidos a la bóveda millonaria de Guardadito de Banco Azteca, donde podrás llevarte hasta un millón de pesos! ¡Bienvenidos a la bóveda millonaria de Guardadito de Banco Azteca, donde podrás llevarte hasta un millón de pesos! ¡Bienvenidos a la bóveda millonaria de Guardadito de Banco Azteca, donde podrás llevarte hasta un millón de pesos! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está la mano santa de la señora Chapoy! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a dar mucha suerte en su casa! ¡Recuerde que se puede llevar un millón de pesos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está marcando ya! ¡Vamos a suerte! ¡Qué tal! ¡Buenas tardes! ¿Con quién tengo el gusto? Oscar González Regalado ¡Oscar González Regalado también! ¡Hasta la fila le va a quedar porque hoy se puede llevar un dineral también de regalo para ustedes! ¿De dónde es usted? De Isla Mujeres del Paraíso, Isla Mujeres, Quintana Roo. ¡Isla Mujeres! ¡Guau! Hasta Isla Mujeres se puede ir el millón. Recuerda, uno. Debes elegir un número entre el uno y el once para abrir tu bóveda. Dos. Pasamos al multiplicador. Ahí te pediremos una combinación de tres dígitos. Si en los tres aparece el logo de la bóveda millonaria de Guardadito, te ganas hasta... ¡Un millón de pesos! Y tres. Aquí ganas porque ganas. Si no le atinas a los logos, multiplicas y le sumas a tu dinero. ¿Listo? Listo. Muy bien, vamos a darte suerte. Todos, compañeros. ¡Un, dos, tres millonarios! Dime qué bóveda eliges entre la uno y la once. El ocho. El ocho. Pedro Sola. No, Mónica lo tiene. Aquí está la castañeda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso, así, eso. Ya está. Ya ves que la llave luego es para abrir. Ahí está. Miren, 15 mil pesos. 15 mil pesos, pero vamos por más. ¡Bien, bien, bien, bien! Que ahorrar con Guardadito te hace ganar. Ya están mis compañeros ahí en el multiplicador. Y aquí la señora Chapoy ya trajo tus 15 mil que son apenas para arrancar. Dime tu primer dígito entre el cero y el nueve. El dos. ¡El dos! ¡El dos, señoras y señores! Ahí está, muy bien. ¡Bravo! Ahora vamos al segundo número entre el cero y el nueve. El siete de la suerte. ¡El siete! ¡El siete de la suerte! Y el tercero y último dígito. ¡El uno! ¡Uno! Muy bien, llegó el momento ñañaroso. Veamos qué hay detrás del primer número. Espérate, espérate. Espérate, muñeco. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. Ya llegó. ¡Ay, a ver, Castañeda! El primer número, ahora sí, todo mundo, con suerte para usted. ¡Venga, venga, polvos mágicos! ¡Polvos mágicos! ¡Por dos! ¡Por dos! Por dos, eso quiere decir, mi Oscar, que ya tienes aquí 30 mil pesos de entrada. Ahora vamos a ver qué pasa y qué hay detrás del número siete. ¡20 mil! ¡Bravo! Y detrás del último dígito... ¡5 mil pesos! ¡Excelente! ¡Bravo! Vénganse para acá, ahora vamos a ver en la aplicación de Banco Azteca cuánto ganaste, cuánto creen, compañeros. ¡Ay, cuánto! ¡Can, can, 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 can! ¡Casta! ¡Ahí va, muñeco! ¡Qué nervios! ¡Aquí está computando! ¡55! ¡Cincuenta y cinco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está la bellísima isla, mujeres! ¡Estos 55 mil pesotes! ¡Un abrazo con cariño! ¡Felicidades! ¡Y felicidades! ¡Y sigan participando! ¡Ahorra y gana con Guardadito en Banco Azteca! ¡Nos vemos el viernes para que ganes hasta un millón de pesos! ¡Y regalos al instante en la... ¡Un, dos, tres mil radio! ¡Bien, 이승 y rooms! ¡Oh, qué factuh! ¡Passó, Oscar! ¡Bien, bien, bien!